Denunciado me refiero a que exista una denuncia formal ante la gente del Ministerio Público. Una cosa es acudir ante la comisaría, ante el comandante, decirle que esta persona me robó, pero al Ministerio Público lo que le importa es que exista un acuerdo y una denuncia por medio. ¿Para qué? Para que sea una forma de la gente legal.